...una planta de oxígeno en tiempos de pandemia, que es muy reconocido a nivel local y también nacional, pero en esta oportunidad ha inaugurado un laboratorio. Para que nos pueda explicar de qué va a servir esto, Paco, permítanos conversarnos con el párroco Ramón D'Oportel, que lo tenemos presente, quien en unos minutos nos cedió porque está atendiendo a todos los pacientes a esta hora de la tarde, pero nos permite unos minutos. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos y buenas tardes, Christian. Sí, un padre comenta, ¿no? Se ha inaugurado un laboratorio. ¿Esto debido a qué? Sí, en verdad, aquí el laboratorio clínico médico lo tenemos hace años, pero gracias a una ayuda que hemos recibido de Tamshin, de la empresa Tamshin, hemos podido hacer un poco de upgrading, ¿no? Hemos comprado dos máquinas nuevas de laboratorio, semi-automatizadas, una es hematológica, la otra es bioquímica. Es agradable. Sí, justo nos está haciendo pasar el padre Raimundo Portiles para que nos pueda indicar de qué trata este laboratorio, que ha sido en un principio, nos indica que ha sido donado por la empresa Tamshin. Así es, ha sido donado 100% las dos máquinas. El arreglo del local sí lo hemos hecho gracias a fondos de otros benefactores. Sí, de la misma parroquia, San Martín. Ese es el hematológico, lo que está viendo atrás. Es el bioquímico. Aquí están los laboratoristas, Jerry, que trabaja todos los días. Aquí intentamos ayudar a los más necesitados. La consulta médica es totalmente gratuita. Atendemos alrededor de 30 pacientes por día, de lunes a sábado. Y muchos vienen de la Ribera o de la carretera, de los Nauta o de los ríos, para que me entiendan lo que nos están viendo. La consulta es totalmente gratuita. Los análisis en laboratorio tienen un costo muy simbólico. Pero realmente las personas que son de los caseríos o de bajos cursos, es totalmente gratuito también. Es el objetivo principal. Cristian, la atención, padre, de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes empezamos a las 8 de la mañana y seguimos hasta las 2 de la tarde, hasta terminar. Claro. Sí, Paco, te estoy escuchando. Sí, Cristian, primero quiero felicitar al padre Raimundo por esta iniciativa. En verdad es una noble acción y una actitud y una acción loable para los vecinos y para los habitantes de la región Loreto. Yo le quería preguntar en promedio a cuántas personas está beneficiando este laboratorio que él ha podido implementar en la región Loreto, en la ciudad de Iquitos. Sí, como estaba mencionando, atendemos 30 pacientes por día. Prácticamente son 30 análisis por día también, porque casi todos los pacientes que pasan por aquí y hacemos los análisis básicos, ya estamos hablando de hemograma, la azúcar y colesterol, lo básico. Cuando encuentran un caso que necesita análisis más específico, ahí sí tendrían que referirlo a otro laboratorio. Tenemos un asistente social que nos ayuda en lo que es cobrar los gastos de otros laboratorios. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Cristian, por este enlace. Nuevamente, felicitaciones por esta gran iniciativa y ojalá que se puedan emprender más actitudes solidarias y más campañas solidarias para poder atender la salud.